El equipo de prensa y central noticias dialogó con cada una de las candidatas al cetro señorita pardo 2017 la misma quienes nos indicaron sentirse nerviosas y a su vez emocionadas de participar de tal magno evento Bien amigos estamos aquí directamente para el canal 2 un saludo para toda la gente que nos está sintonizando en este momento estamos con una de las candidatas de este gran certamen señorita pardo ¿Qué tal tu nombre? Melchorita Rosario Fajardo Ramos Muy bien Melchorita ¿Cómo así te incentivaron para que participes a este evento? Bueno me incentivaron como mi compañero que todos me eligieron para poder estar a este gran honor para mi es un placer estar acá en José Pardo y Barrera representando al aula del quinto grado de Muy bien muchísimas gracias muy bien seguimos con otra de las candidatas también el día de hoy ¿Cómo así te incentivaron? ¿Cómo así te escogieron para poder participar acá en este gran evento? La verdad es que mi hermana anteriormente fue reina del pardo y me motivó a mí para que yo también participara en este reinado Muy bien ¿Cómo te llamas? Antonia Ruiz ¿De qué zona eres tú? ¿De qué institución? ¿Qué institución es? Rosa del Divino Jesús Muy bien ¿En qué año estás? Quinto Quinto Muy bien ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Más grande Veterinaria Muy bien Medicina Humana pero igualmente claro Hola ¿Tu nombre? Bueno me llamo Reina Elena Gutiérrez Ramos Muy bien ¿Así cómo te escogieron? ¿Cómo fue? ¿Te buscaron por Facebook, por Instagram? ¿Te vieron por acá y te dijeron hola? Tengo un primo que estoy de acá y me dijo que venga a ser una candidata y me siento muy orgullosa que me haya escogido a mí Yo soy de Pisco Pero estás emocionadísima ¿No? Estoy recontra emocionadísima Nota señorita Muy bien Muy bien estamos con otras de las candidatas también acá el día de hoy Dime tu nombre completo Vanessa Lisbeth Anto Cárdenas Muy bien ¿Por dónde te encontraron a ti? ¿En qué nube te encontraron a ti para que seas candidata? Bueno yo soy alumna del industrial y gracias a mi asesora Lucha es como llegaron a encontrarme Muy bien ¿Estás en qué año? En cuarto grado de secundaria En cuarto grado de secundaria ¿A qué sección representas acá en el Pardo? Yo represento a la sección del cuarto de año Muy bien gracias a suerte Muy bien estamos con otras de las candidatas el día de hoy Tu nombre completo por favor Buenos días mi nombre es Brittany Nicola Lampa Auris y represento la sección de quinto B Muy bien pero ¿Cómo así representas a la sección? ¿Cómo te encontraron? Dime ¿Dónde estabas? Tengo amigos ahí en la sección Ah ya que bien o sea eres amigo o amigos Amiga Amiga Muy bien Bueno ¿De qué estudios estás estudiando? Estoy estudiando en el colegio José Díataco Pachas Ah que bien ¿Te gusta el deporte? Sí Claro ahí están todos los deportistas están ahí Bien gracias estamos con otras de las candidatas también Hola ¿Tu nombre? Hola buenos días Anaía Escobar Muy bien ¿A qué sección representas? Quinto A ¿Quinto? A Muy bien ¿Cómo así te escogieron? No sé hubo ni un... Me dicen que hubo una elección interna Que tú ganaste ahora vas a ganar todo Dime cuéntame No hay amigos en el aula Que me han visto en diversos concursos ya Ok si se nota se nota Muy bien suerte amiguita Suerte Estas son las candidatas que están aquí El día de hoy en esta presentación De conferencia de prensa que está realizando el día de hoy Aquí para Canal 2 Gracias 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 por ver el video.